Pero comenzamos con el avance del COVID-19. Más que una ola, la variante Omicron ya se ha convertido en un verdadero tsunami de contagios a nivel global, rozando el millón de casos diarios según la Organización Mundial de la Salud. Y después de dos años de la aparición del COVID-19, esta variante a la que hacemos referencia ya es la dominante en Estados Unidos y algunas partes de Europa. Según cifras oficiales de la OMS, los casos de coronavirus en todo el mundo aumentaron un 11% la semana pasada con respecto a la anterior.